La primera entrevista del día, además de la polémica sobre si el puente es sumergible o son los accesos, hay otra polémica sobre la mesa que refiere a la reforma previsional, el PIT-CNT va a juntar firmas para introducir en la Constitución tres modificaciones respecto a la edad mínima de jubilar para fijarla en 60, también para equiparar las jubilaciones al salario mínimo y también para, la más polémica de todas, a derogar las AFAPS, para hablar de este tema recibimos al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar con ustedes, un placer. Bueno, la verdad que yo todavía sigo sorprendido, sorprendido del contenido de esa iniciativa. Realmente es una cosa que llama la atención porque va en un sentido totalmente contrario a los problemas que tiene el sistema de seguridad social, es decir, agrava, acentúa la problemática del sistema de seguridad social si se aprobara una reforma constitucional como la que propone el PIT-CNT, porque lo que hace es enviar al colapso, mandar a una situación de colapso total del régimen previsional, poner en riesgo las jubilaciones futuras de las próximas generaciones, particularmente además incorporar la edad de retiro en la Constitución, dándole una fijeza insólita, que no existen antecedentes en temas que además la evolución demográfica indica que hay que estar analizándolo y evaluándolo, y ni hablar el otro componente que tiene que ver con confiscar, digamos, los ahorros de cientos de miles de ciudadanos que son cuentas individuales y que quedarían incorporadas en un fideicomiso dentro del Banco de Previsión Social con una afectación que además tira abajo algo que el Uruguay ha construido durante mucho tiempo, que es la certeza jurídica. Es decir, Uruguay es un país diferente en la región, entre otras cosas, porque le da a todos los ciudadanos y también a los que vienen a invertir en el país, un criterio de certeza jurídica que en América Latina no es frecuente. Por lo tanto, la verdad, no me esperaba un planteo de este tipo. Parece que el PIT-CNT realmente se embarca y pretende embarcar al conjunto de la oposición en un camino que lo único que va a hacerle es mucho daño a los uruguayos. Lo que se dice es, fijemos, se le achaca la reforma que se hizo a haber centrado la mirada en las jubilaciones y no en todo el sistema de seguridad social. Se dice, fijemos estos tres puntos y luego tengamos la discusión que no hemos tenido sobre todo el sistema. Bueno, la verdad también me llama la atención ese cuestionamiento, porque siempre que se habló de reforma del sistema de seguridad social, reforma de la seguridad social, siempre se habló de jubilaciones y pensiones. Lo hablaba el gobierno anterior, cada vez que se habló de modificaciones a las jubilaciones y pensiones, genéricamente se habla de seguridad social. La seguridad social como criterio más general se modifica de manera permanente. En este periodo de gobierno nosotros modificamos parámetros de la seguridad social. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los seguros de paro. Cambiamos la regla de juego de los seguros de paro para atender la pandemia. Esa es una norma propia de la seguridad social. Cambiamos también los criterios de lo que supone el subsidio por enfermedad para atender el tema de la cuarentena y hemos cambiado las reglas de juego para establecer las asignaciones familiares. Todo eso es seguridad social. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, acá hay un gran problema de fondo, que es que la oposición no tiene un proyecto alternativo. Nunca lo tuvo y la prueba del 9 es que el presidente del Frente Amplio le dice a los uruguayos, si ganamos, vamos a convocar un gran diálogo sobre la seguridad social. Dos años y medio hemos tenido un diálogo sobre la seguridad social donde ellos estuvieron invitados a participar, a opinar, a aportar. Nunca propusieron nada. Por eso cuando uno escuchaba en la publicidad otra reforma es posible. Yo siempre quedé pensando, ¿y cuál? ¿Cuál es? Que digan cuál. Es esta. Es la de poner en la Constitución 60 años y sacarle los ahorros individuales a las personas para meterlos en una bolsa que lo que va a aumentar es el déficit de la seguridad social. Pero cambió el foco. Cambió el foco, Mieres, ahí, ¿no? Porque estábamos hablando de la propuesta del PIT-CNT, ahora está hablando del Frente Amplio que no necesariamente va a apoyarlo el PIT-CNT. Bueno, ojalá. Y otro día tuvimos al presidente Gustavo Olmos que estaba muy en contra y dio las críticas más lapidarias que he escuchado contra la propuesta del PIT-CNT. Se las escuché a él. Y ojalá, por el bien del país, que el Frente Amplio no se involucre en un planteo de este tipo. De todas maneras, lo que sí sigue en pie es que el Frente Amplio ha cuestionado esta reforma sin decirle a los uruguayos algo que cualquier partido responsable que pretende gobernar debería decirles. Que es lo que queremos, además de hacer un gran diálogo nacional, que, digo, otra vez fue hecho durante estos dos años y medio, porque si hubo un momento, digamos, un periodo en el que hubo diálogo y discusión, la Comisión de Expertos recibió más de 80 delegaciones de todo tipo, de todo tamaño, de todo origen, para intercambiar, para recibir aportes, críticas, observaciones, etc. Y la propia Comisión de Expertos estaba integrada por representantes de todos los partidos, de los actores sociales. Hay que recordar al presidente de la República hace un año, yendo a la sede del Frente Amplio, entregarle al presidente del Frente Amplio el anteproyecto de ley, para que aportaran, dos meses hubo para aportar, el Frente no aportó ni una sola propuesta, nada, ni una sola idea, ni en el periodo previo, ni en la discusión parlamentaria, y todos sabemos, ahora queda en evidencia de manera más clara, que dentro del Frente Amplio hay distintas opiniones sobre lo que hay que hacer con la seguridad social, y ese es un problema muy de fondo que tienen. Me interesa preguntarte lo siguiente en relación a una duda que tengo, porque cuando el PITCNT anunció que se iba a embarcar en este barco justamente de consultar a la ciudadanía para reformar la ley recientemente aprobada, se habló, distintos dirigentes sindicales hablaron de eliminar la SAFAP, de indexar el salario mínimo, la jubilación mínima, y también en fijarla de derretido en 60 años en la Constitución. Pero cuando se conoce la papeleta no hablan de eliminar la SAFAP, sino de que en el punto 2 de la papeleta queda bien explícito que dicen que quedan prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Yo te quiero preguntar a ti, Pablo, si podés explicar la diferencia entre eliminar la SAFAP y prohibir cualquier sistema de ahorro individual con destino jubilatorio, y qué consecuencias tiene esto, de fijarlo en cada una de ellas en la Constitución. Es una manera de decir lo mismo, es decir, ¿cuál es el mecanismo que tenemos, digamos, te dirías más amplia la prohibición, más amplia, que meramente eliminar las SAFAPs? Porque lo que prohíbe... La SAFAP lo podría prohibir el BP, si lo hiciera el BP, se tendría que prohibir el ambiente. Claro, prohíbe la posibilidad del ahorro individual, o sea, el segundo pilar lo prohíbe radicalmente, más te diría, ya no esa modalidad específica que es la SAFAP, que es una modalidad que podría ser sustituida por otro mecanismo, no, acá el tema es que ellos lo que entienden, y este es un debate no con la reforma esta, con la reforma del 96, una reforma que en su momento, además lo curioso es que esa reivindicación de eliminar las SAFAPs que se crearon en el 96, y que ya tienen por lo tanto prácticamente 30 años de existencia, luego vinieron tres gobiernos del Frente Amplio que cuestionaba el régimen mixto, y a ninguno se le ocurrió, teniendo mayoría absoluta, a ninguno se le ocurrió dejar de lado ese sistema, el sistema mixto, porque saben que no hay otra alternativa, porque saben que el sistema de reparto con un país como el que tenemos nosotros, con la demografía que tiene el Uruguay, es llevar el sistema a la crisis, al colapso, y a empezar a pagar cada vez jubilaciones más bajas, y que el mecanismo del régimen mixto era un camino que además el Uruguay lo adoptó de una manera muy cuidadosa, inteligente, porque no fue una privatización a rajatabla, hubo un mecanismo de generación de varios actores que permitían que además en el mercado hubiera de alguna manera una sana competencia, y que además permite de esa manera asegurarnos un piso de solidaridad y luego un mecanismo de ahorro individual. Pero a esto, o sea, digamos, el problema es que este plebiscito se mete con una reforma de hace 30 años, en realidad lo que toca de la reforma actual es poner en la constitución los 60 años, que es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, pero lo otro que toca es una cosa que en realidad está cuestionando un cambio de hace 30 años en el Uruguay. Y el último punto que es subir las jubilaciones mínimas, bueno, la reforma esta, la que se votó en el Parlamento, va a levantar las jubilaciones mínimas, va a levantarlo porque se crea el complemento solidario y eso va a generar, esto lo ha reconocido incluso la gente que no está de acuerdo con la ley, que el complemento solidario permite dentro de unos años, cuando madure el sistema, levantar el piso de las jubilaciones mínimas. Más allá de la postura del PIT-CNT, está bastante consensuado que algunas de estas cuestiones son como demasiadas pacíficas para estar dentro de la constitución y ese es uno de los problemas que se le achaca. También es verdad que en el 89 se fue por un plebiscito sobre este tema, donde se incorporó en la constitución el ajuste de las jubilaciones al índice de medio de salarios y eso significó que las jubilaciones, no es que hayan aumentado un montón, pero aumentaron muchísimo en relación a cómo venían aumentando, ¿no? Ahí es algo bastante específico que se fijó en la constitución y que tuvo un efecto en la mejora de las jubilaciones. Sí, pero ahí yo creo que el objetivo, el plebiscito del 89 era evitar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el aumento de las jubilaciones. Las jubilaciones se usaban hasta el 89 como una variable de ajuste del déficit fiscal. Entonces, atarlo al índice medio de salarios me parece que fue la prueba hoy, tantos años después, que fue una idea inteligente. Pero fijar la edad de retiro en 60 años en un mundo en donde en todos los países que tienen la demografía que tiene Uruguay, tienen edades de retiro superiores y además es una variable que necesariamente tiene que tener movilidad, porque si nosotros vivimos cada vez más, por suerte, y llegamos mejor a edades más avanzadas, es lógico que el retiro... Yo siempre hago esta cuenta, cuando se estableció en Uruguay los 60 años como edad de retiro fue hace un siglo, 100 años, y en ese momento la gente vivía hasta los 63, 64. O sea que se jubilaba, cobraba 3 años y se moría. Bueno, eso no está bien. Ahora, esto otro que tenemos hoy hace que el sistema se vuelva insostenible, porque además del otro lado de la vida, nacen menos niños. Entonces tenemos cada vez menos activos, cada vez más pasivos, y eso se va a convertir en un gran ancla si además lo pones en la Constitución como una regla definida. Yo diría, es al revés que lo que pasó en el 89. Esta regla lo que va a hacer es generar el colapso del sistema y que las jubilaciones cada vez sean menos significativas, menos suficientes para la vida de la gente. Cada vez que tratamos este tema de la edad y los 65 años, aparecen los cuestionamientos de algunos sectores que dicen, bueno, nosotros no podemos trabajar hasta los 65 años por distintas cuestiones físicas, bueno, en fin, del tipo de trabajo. ¿Qué novedades hay en qué está la comisión que está trabajando para regular justamente las excepciones a la jubilación? Esa comisión existe, a ver, nosotros tenemos un régimen que es el régimen de bonificaciones. Esas bonificaciones que han sido adoptadas en el país, que abarcan a distintas categorías de trabajadores, siguen vigentes, la reforma no las tocó y por lo tanto yo conozco, porque además nos llegan al Ministerio, solicitudes de nuevos casos en donde se plantean la posibilidad de bonificaciones. Eso tiene un proceso, un proceso en donde hay un análisis técnico sobre las características del tipo de trabajo y en función de eso se toman decisiones. La más reciente fue la del año pasado, que tuvo que ver con los trabajos en la pesca. En la pesca hubo una decisión en el sentido de reconocer que era necesario bonificar la actividad porque es una actividad difícil, realizada en condiciones climáticas, físicas, muy exigentes, mucho tiempo embarcado, bueno, una serie de circunstancias. Y así habrá otros casos, hay varios en la lista, y se van tratando y se van avanzando en ellos. Por otro lado, la reforma de la seguridad social incorporó una modalidad distinta que es la jubilación anticipada. Es decir, para dos sectores de actividad, para la construcción y el sector rural, se estableció que la edad sería 60 años. Eso se puede extender a otras modalidades. Primero, aclarar, no para cualquier rol laboral de la construcción o del medio rural. Para los roles que incluyen el trabajo físico. Claro, un administrador de una estancia o el contador de una empresa constructora, obviamente no tienen esa situación. Ahí entraba el trabajo doméstico también, por ejemplo. Bueno, el trabajo doméstico no ha tenido hasta ahora, no se le ha cambiado, digamos, la regla de la... O sea, se corre hasta los 65 años por ahora. Hay planteos, yo sé que, por ejemplo, los choferes de transporte, de carga, están planteando que ir a 65 años puede ser demasiado exigente. Es un tema que hay que analizar, obviamente. Pero la puerta, los caminos están abiertos como estuvieron antes y ahora incluso se agrega esta otra modalidad. Eso es uno de los puntos que ha reclamado el Frente Amplio o algunos sectores del Frente Amplio, el afinar estas excepciones. Me pregunto si eso... Porque los argumentos que recién dio en contra de la papeleta del PIT son prácticamente calcados en lo que dio el diputado Olmos. Son los mismos. Es decir, hay una coincidencia ahí entre la visión del gobierno y algunos sectores del Frente Amplio, pero políticamente no logran congeniar o consensuar o llegar a acuerdos que le faciliten al Frente Amplio ir a esas posiciones y no a las posiciones más extremas. Lo que pasa es que... Uno de los puntos estaba en este tema, en las excepciones a... No hay un error político, no hay una traba política que... Nosotros hicimos, la verdad, yo les puedo asegurar que hicimos todos los esfuerzos para generar mecanismos de diálogo con el Frente Amplio sobre el proceso de reforma de la seguridad social. A tal punto que la Comisión de Expertos demoramos cuatro meses en arrancar porque el Frente Amplio no nos daba los nombres de las tres personas que tenían que integrarla, los tres lugares que habíamos acordado que el Frente Amplio tuviera y dijimos, no, no vamos a arrancar hasta que no estén. Y después hubo todos los intentos posibles de generar puentes. Lo que pasa es que el Frente Amplio prefirió, la verdad, es la conclusión que saco, prefirió ponerse en la vereda de enfrente, no tirar ninguna piola, no participar, no aportar en el proceso de construcción del proyecto alternativo y yo creo que hoy el problema es que, porque estas cosas no salen por arte de magia. Este punto yo lo oí reclamar mucho a actores del Frente Amplio, el de no ser fino en las excepciones. Pero es lo que acabo de mencionar, o sea, la regla general va a ser 65 años para los que hoy tienen menos de 50, para los que tienen 49 va a ser 61 y así gradualmente hasta llegar a los 65 y ahí queda fijo. O sea, falta mucho tiempo para eso y además la expectativa de vida probablemente se haya extendido aún un poco más. Pero además, como acabo de mencionar, hay criterios y mecanismos para que esa regla de los 65 sea de alguna manera atendida en cuanto a excepciones. Entonces yo no sé cuál es el argumento del Frente de oponerse a que ponemos una regla que es 65, pero abrimos campos de excepción que hay que transitar y que hay que analizar porque me parece que, de hecho, los uruguayos hoy tenemos como edad de retiro promedio 63 años. O sea que ya con el límite de 60, igual el promedio trabaja 3 años más. Y me parece que lo que es obvio es que las condiciones físicas y mentales de la gente permiten extender la edad de trabajo activo. Y así ocurre en los países más avanzados, en los países más modernos. Este camino que emprende el PIT-CNT, a ver, tampoco es por arte de magia. Si lo emprende el PIT-CNT es porque hay también sectores vinculados al Frente Amplio que están de acuerdo o que lo han permitido aunque no estén de acuerdo, porque todos sabemos que hay vínculos entre las corrientes sindicales y los sectores del Frente Amplio. Entonces esto no es que emergió como... Por eso le preguntaba si no faltaba, no sé, diálogo o inteligencia para llegar a acuerdos con los sectores más proclives a las posiciones que sostiene el gobierno y no dejarle el campo a sectores que están, bueno, los que han apoyado esta propuesta. Yo les puedo asegurar que algunos intentos de mi parte hubo para buscar algún puente sin resultado, lamentablemente. A nadie escapa que las diferencias que tiene el Frente Amplio en ese sentido fueron públicas en el gobierno anterior en algunas diferencias entre Murro y Astori en el propio gabinete del presidente Vázquez, ¿no? Pero de todas formas sí parecería que hay puntos donde el Frente Amplio políticamente tampoco podía dar el paso de aceptarlos de la reforma. Uno de ellos, por ejemplo, es que la reforma se concentre en los egresos y no toque nada en relación a los ingresos. Eso está definido por el gobierno de esa forma y parecía difícil que el Frente Amplio pudiera explicarle a su electorado ya de manera general. Ahí sí cierran todos filas y eso es difícil de llevar para el Frente Amplio, ¿no? Pero ahí, permítime, hay una frase que se ha dicho y reiterado que esta reforma se carga sobre los hombros de los trabajadores cuando en realidad el aporte de los trabajadores a la reforma, a la seguridad social, va a seguir siendo el mismo. En cantidad de... Con cinco años más de trabajo, ¿no? ¿Eh? Con cinco años más de trabajo. Con cinco años más de trabajo, dependiendo de a qué edad empezás a trabajar, ¿no es cierto? Porque en realidad la cantidad de años que tenés que cotizar para acceder a la jubilación va a seguir siendo 30, no cambia. O sea, para tener causal jubilatoria por aportes es 30 años. El aporte mensual... Y ese fue uno de los puntos que se flexibilizó, además, que no venía originalmente desde la reforma. Exacto, y lo acordamos. Y el aporte mensual que hace cualquier trabajador a la seguridad social para su jubilación es 15%, igual que ahora. O sea, no hay cambios en los aportes de los trabajadores a la seguridad social. Lo que hay sí es una extensión de la edad de retiro, que es lo que permite equilibrar el gasto, que tampoco es que desaparezca el déficit. Lo que se hace es aplanar la curva de incremento del déficit, que es el problema que, con una propuesta como la que está arriba de la mesa de parte del PINCNT, se va para arriba de una manera escandalosa. Ese es el problema que tenemos. Y eso tiene otras derivaciones. Si tú cada vez tenés que gastar más en las personas jubiladas y pensionistas, vas a tener cada vez menos recursos para enfocar el gasto en aquellos sectores que hoy más lo necesitan. La tasa de pobreza de los niños es 18% aproximadamente, y la de los mayores de 65% es 2,5%. Y en la perspectiva de seguir gastando en jubilaciones y pensiones, vamos a seguir teniendo un gasto público muy claramente orientado a pagar a las personas de mayor edad y seguir desatendiendo, esperando, dejando pendiente la deuda que tenemos con los niños, que es clave para el futuro del país, porque además, todavía que son pocos niños, encima tenemos una tasa de pobreza tan alta. Va a ser todo un tema de campaña, me imagino, no solo la discusión sobre la reforma, sino cuáles son las propuestas de los distintos partidos si la reforma llega a ser aprobada. Porque ahí cualquier ministro de Economía va a tener que ponerse dismiñoso. Bueno, yo tengo la esperanza de que esto no prospere. Tengo la esperanza de que... ¿De que no junte las firmas? No sé, yo no voy a opinar sobre eso. ¿Es el 10% de las firmas? Porque hay definitivamente una opción de ir a juntarlas, supongo que se juntarán, pero la verdad tengo la esperanza de que el Uruguay no cometa este grave error que al final significa prácticamente una suerte de afectación colectiva de las oportunidades de todos los uruguayos, particularmente de los más jóvenes, que son los que van a sufrir. Porque los más viejos ya están del otro lado, van a cobrar sus jubilaciones y cada vez va a ser un porcentaje mayor del PIB y los más jóvenes cuando les toque no va a haber mucho para repartir, esa es la verdad. Lo que pasa es que a la gente se le puede decir, votá esto, que te jubilás antes y que las jubilaciones están atadas al salario mínimo que crece, entonces vas a cobrar más. Sí, también se le puede decir que los reyes existen y que es posible un mundo fantástico en donde todos seamos felices sin trabajar, se pueden decir muchas cosas. El tema es que la gente tiene criterios como para tomar una decisión, yo creo, razonablemente informada. La propuesta original o los elementos que estaban arrojados en la propuesta que discutió la Comisión de Expertos era más compleja que la que termina saliendo, ahí la negociación política llevó a que la reforma fuera más allá de algunas innovaciones fundamentalmente paramétrica, o por lo menos eso es lo que más termina pesando. Ahora, si uno mira, por ejemplo, lo que pasó con la caja bancaria, la discusión que se dio con la caja bancaria, ahí hay elementos que son más novedosos y que uno dice, bueno, capaz que en este, o por lo menos para algunos sectores hubiese sido una reforma interesante de aplicar. Una penalización, eso lo estoy simplificando, es una especie de penalización si te jubilás a los 60, más allá de que para llegar a la jubilación básica, en este caso creo que después del acuerdo está en 63, eventualmente podría aumentar a 65. Y por otro lado, atar determinada parte de los aportes, no necesariamente a los aportes de los trabajadores, eso se mantiene igual, pero está en grado de conversión. También a la productividad del sector, sobre todo pensando en lugares donde la tecnología va a ser mella en la cantidad de puestos de trabajo. Ahí hay una serie de elementos que suenan nuevos y que quizás para algunos sectores de la actividad podrían haber sido interesantes. Para decirlo de una manera muy rápida, si se vota el plebiscito, la caja bancaria no tiene salida. O sea, una de las claves del proyecto de ley que vamos a enviar al Parlamento, ahora sí, en los próximos días, es que la edad de retiro se corre a 65, antes que lo que estaba proyectado en la convergencia de los distintos subsistemas. Y eso es una de las claves para darle otra vez viabilidad a una caja que la verdad que nosotros recibimos en situación in extremis. Es decir, lamentablemente, nosotros heredamos con la caja bancaria, también con la caja de profesionales del gobierno anterior, una situación que iban en caída libre en cuanto a su viabilidad. Y bueno, estamos poniéndole el pecho a las balas también en estos temas para darle viabilidad a esos dos instrumentos. Instrumentos donde, en el caso de la caja bancaria, hubo una negociación entre el sector empleador, es decir, los bancos, y AEBU junto con el gobierno. Y llegamos a un entendimiento que me parece que es bastante razonable en un contexto donde es urgente arreglarlo. Pero lo que sí es importante, no es casual que AEBU haya salido con un documento muy, la verdad, muy contundente contra el plebiscito del PINCHNT, porque en realidad, si ese plebiscito prosperara, la caja bancaria no tiene viabilidad futura. Ya que estamos, ¿qué va a pasar con la caja de profesionales? Que también tenía la reforma pendiente. Estamos terminando, estamos ajustando detalles, pero la idea es que seguramente, no quiero dar plazos así certeros, pero antes del fin de septiembre yo creo que vamos a tener los proyectos de ley en el Parlamento. ¿Y eso implica que antes del fin de año se pueda aprobar esto? ¿Está hablado que está en este año? Es que hay un plazo constitucional que se vence el 28 de octubre, el 27 de octubre, y por lo tanto nosotros aspiramos a que esto tenga un trámite rápido. Yo sé que los actores sociales, tanto de la caja de profesionales como de la caja bancaria, están dialogando con los partidos, preparando un poco el terreno, y de todas maneras el gobierno va a tener un diálogo también con los distintos partidos políticos para llegar a la instancia parlamentaria para que sea lo más fluida posible. ¿El presidente tiene que salir a la cancha a defender la reforma previsional? Bueno, sin duda que, a ver, si el plebiscito está arriba de la mesa, una de las consecuencias es que el presidente que tiene vedado participar de la campaña electoral partidaria, no puede salir a defender un candidato, ni participar de actividades partidarias, pero defender una ley de su gobierno y de una reforma constitucional que la va a afectar, sin duda, sin duda. Ese es uno de los componentes indudables que tiene la posibilidad de un plebiscito. No podrá ir a un acto de campaña a defender la reforma, pero sí va a poder opinar y decir y explicar por qué nosotros creemos, este gobierno cree que esta reforma es una, la verdad, es una catástrofe para el sistema de seguridad social. Es todo lo contrario de lo que el propio Frente Amplio ha dicho y ha reconocido, porque también yo digo simplemente dos frases. Astori, en el 17, el gobierno que le toque gobernar va a tener que hacer una reforma a la seguridad social porque tenemos un déficit creciente que hay que controlar. Mujica, más tiempo atrás, los uruguayos tenemos que aceptar que vamos a tener que trabajar más, lo dijo más de una vez. Entonces, todos los partidos políticos, más allá de estas diferencias que tenemos, sabemos que este camino es un camino realmente contrario al futuro del país. Me gustaría preguntarle por la ronda del Consejo de Salarios. En los últimos meses la inflación bajó significativamente y quería saber cómo es que se va a manejar ese tema justamente cuando hablamos de los aumentos, de la negociación y los aumentos salariales que se ajustan por el futuro. La pauta es la que se presentó, la pauta que presentó el gobierno está ya en manos de las partes, en realidad los consejos de salarios tienen esa característica, que es que los que acuerdan y firman son las partes. Obviamente las previsiones de inflación que está estableciendo el Banco Central y lo que está ocurriendo este año hablan de que va a estar por debajo de la inflación estimada que se proyectó en la pauta que presentó el gobierno para cada semestre, eso va a generar una diferencia probablemente en el sentido de que cuando toque el primer correctivo que va a ser en julio del año que viene, probablemente los aumentos por inflación estimada estén por encima de la inflación efectivamente ocurrida, o sea que ese correctivo en términos técnicos sería negativo, nadie piensa que vaya a ocurrir una especie de rebaja, probablemente esa es parte del debate, se pueda incorporar la idea de que una parte de esa diferencia en la medida de lo posible se impute a la recuperación salarial, porque eso parece razonable, esa recuperación salarial que está planteada a recuperar en tercios a partir de este semestre para los que tienen una diferencia menor a 2 y a partir de enero para los que tienen mayor a 2, seguramente eso va a ser parte de la discusión, es decir, bueno, este correctivo que da negativo implica que esta recuperación que está pendiente quede a cuenta de esa diferencia, es probable que eso sea, de todas maneras dependiendo de cómo evolucione la inflación en los próximos tiempos puede ocurrir que también los próximos tiempos indiquen una diferencia, eso es una cosa que tiene que discutir las partes, nosotros no vamos a cambiar la pauta, eso es un dato de la realidad. Me gustaría traer a la mesa otro tema que también está vinculado al PIT-CNT y está vinculado al mundo entero porque son muchos países los que están discutiendo en la actualidad la reducción de la jornada laboral, lo que parece ser una buena noticia, pero no se podría implementar de cualquier manera porque justamente si se reduce la jornada sin reducir el salario, se estaría produciendo de facto un aumento de salario y si eso no tiene una contrapartida en la productividad, podría estar en riesgo el empleo, la situación del empleo. Para esto me gustaría mostrarte una gráfica que me facilitó hace unas semanas atrás Austini Turralde del SED, donde se ve desde la salida de la crisis a la actualidad qué es lo que pasó con el salario real, con el empleo y con la productividad. Y allí vemos que cuando el salario real, que es la línea marrón, va por encima de la productividad, que es la línea violeta, los pilares verdes, que es el empleo, cae. De hecho, eso fue lo que pasó desde el 2015 al 2019 y en el 2019 cerramos con una pérdida de puestos laborales por encima de los 57.000. Entonces la pregunta que te quiero hacer en este sentido es, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno para poder hacer efectiva la baja de la jornada laboral sin comprometer los puestos de trabajo? A ver, yo creo que nosotros no lo tenemos hoy en la agenda. El PIT-CNT lo puso en la agenda en mayo, luego el Frente Amplio, todos los senadores del Frente Amplio firmaron un proyecto de ley que nosotros fuimos al Parlamento a explicar por qué nos parecía que no estaba bien planteado. Ese proyecto en concreto, pero no la idea en general. La idea en general es una idea que forma parte de un debate a nivel internacional que incluye dos componentes. Uno, la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo y dos, la reducción del tiempo de trabajo. Son dos temas que están arriba de la mesa y que se discuten de manera muy frecuente a nivel internacional, con el agregado de que en el caso del segundo punto, siempre la discusión está atada a una mejora de la productividad. Que acompañe el aumento del trabajo. Exacto, porque esto se puede decir de una manera muy sencilla y esos gráficos lo prueban. Es decir, si yo le digo a un empleador, mire, usted tiene que pagar el mismo sueldo pero va a tener menos cantidad de horas de trabajo porque las personas van a trabajar menos, eso significa que le aumenta el costo salarial porque va a tener que probablemente desafiarse a conseguir más horas de trabajo, o sea, contratando otras personas y en ese sentido podría aumentar el empleo, pero en realidad lo que hay es una caída de la rentabilidad del emprendimiento. Se aumenta el costo salarial, el margen se achica y por lo tanto, al final, el fenómeno es perverso porque tiende a que las empresas ajusten a la baja, es decir, reduzcan su actividad y en todo caso afecten el crecimiento de la economía. Ahora, si esa discusión se da en el marco de un debate en profundidad sobre la productividad del trabajo, que no es fácil, es un tema que nosotros estamos tratando, tratando o no, pensando en encararlo a nivel del Ministerio de Trabajo con los actores sociales y con los expertos en el tema y es bien complejo porque la productividad es un concepto que varía mucho, que no se puede, que era uno de los problemas del proyecto del Frente Amplio. ¿Era más universal? Era, bajamos la jornada de trabajo dos horas el primer año, dos horas el segundo, y así hasta llegar a 40 horas y además se rifan algo que en Uruguay es muy importante, que es que más del 90% de las empresas no son esas empresas que nosotros imaginamos de 300 trabajadores con empresarios grandes, no, el 90% son micro pequeños empresarios, o sea, son gente que incluso ellos mismos utilizan su fuerza de trabajo en el emprendimiento, pero que además el peso salarial es muy importante y por lo tanto si yo les cambio la ecuación lo saco del mercado, es decir, un micro empresario con menos de 5 trabajadores, que vos le decís, usted tiene que pagarle lo mismo a sus empleados pero van a trabajar una cuarta parte menos, una quinta parte menos, cierra, es decir, o echa a todos y se pone a trabajar él para mantener su sustento. No sé si me explico, estoy hablando de los micro, pero eso pasa también con los pequeños empresarios, entre micro y pequeños empresarios tenemos la gran mayoría de las empresas del país, entonces estas cosas hay que tenerlas en consideración cuando uno discute estos temas. Ahora, que haya espacios, hay, de hecho la bebida tuvo un acuerdo por productividad y reducción de horas desde hace ya unos cuantos años, en la construcción ha habido justamente un acuerdo para eliminar el trabajo de los sábados agregando una hora en los días de entresemana y ha habido algunos otros casos en la salud, etc. Pero eso prueba que estas medidas no se pueden hacer genéricas a rajatabla, si hay que generar espacios y hay lugares en donde se podrá, lugares en donde no se podrá y donde el tamaño de las empresas también es un componente relevante. También hay un tema de objetivos, Uruguay tiene que mejorar su productividad para ser un país que sea mejor, que dé mejores servicios, mejor educación, mejor salud. Lo he escuchado muchas veces a economistas, por ejemplo a Odón, en fin, decir, bueno, acá tiene que haber un choque de aumento de productividad para, si no vamos a seguir, bueno, en este permanente tira y afloje de rendiciones de cuentas que no alcanza el dinero para lo básico o... La frazada corta. La frazada corta. Entonces, el PICNT pone el aumento de productividad para reducir la jornada laboral. Bueno, me parece bien, pero necesitamos aumentar la productividad para muchas otras cosas también. Quizás antes. Sí, absolutamente. No, habla claramente el PICNT de aumentar la productividad para reducir. Bueno, pero queda asociado aumentar la productividad a un único objetivo que es reducir la jornada laboral. Hay muchos otros objetivos por los cuales necesitamos... De todas maneras, es verdad que el PICNT no ha puesto arriba de la mesa... El tema de la productividad. ...que la productividad es una condición para lograr la baja de la jornada laboral y eso me parece que es parte de una ausencia importante en el discurso, sin duda. Cambio de tema un minuto porque vamos a estar recibiendo a representantes de la FOICA, la Federación de Obreros de la Industria Frigorífica y, bueno, uno de los temas que está en discusión estos días es la adquisición de tres frigoríficos por parte de Minerva. Es un tema que ha estado más discutido desde el lado, digamos, de la producción y la relación de quienes venden el ganado con los frigoríficos. Hay un capítulo que también tiene que ver con los trabajadores. ¿Cómo lo miran eso desde el Ministerio de Trabajo? A ver, el Ministerio de Trabajo por ahora no ha tenido competencia en este tema porque en definitiva no hay una afectación de los puestos de trabajo cuando hubo la decisión de la adquisición de BPU en Durazno, por parte del grupo Minerva. No sé qué pasará con estas tres plantas adicionales que están ahora arriba de la mesa. Ahora yo, políticamente, y hablo como dirigente político, me preocupa. Me preocupa la concentración, me preocupa el riesgo de que eso puede generar un desequilibrio entre las partes, entre oferta y demanda en el mercado, en la cadena cárnica. Y por lo tanto, obviamente, la palabra está en manos de la Comisión de Defensa de la Competencia. Pero mi impresión es que estos pasos sucesivos, porque hay que vincular la compra del frigorífico de Durazno con los otros tres que se agregan, que son plantas más chicas pero que van sumando, me parece que es un problema. Hay un punto que señalan los trabajadores y que seguramente va a aparecer ahora en la próxima entrevista, es que este frigorífico en concreto, esta empresa en concreto, tiene la estrategia... Si bien es una empresa que paga los laudos, que cumple con un montón de condiciones de trabajo que son buenas para los trabajadores, tiene una estrategia de negociación laboral que es que en determinados momentos cierra determinados frigoríficos, envía a los trabajadores al seguro de paro, los trabajadores no van a moverse en el lugar donde están asentados y con eso genera presión en la negociación salarial, lo cual obviamente es visto con preocupación por parte de los trabajadores. ¿Desde el Ministerio tienen esa visión? Bueno, nosotros no tenemos, digamos, una opinión sobre el tema. Sí ocurre que hay un derecho al uso del seguro de paro que se hace siempre dentro de la norma vigente que permite que una empresa pueda enviar al seguro de paro por suspensión por cuatro meses, hasta cuatro meses, a los trabajadores de una determinada empresa. ¿Puede haber un juego de esos? Bueno, uno espera que no. La idea de ese mecanismo de salvaguarda es un sustento para una situación de decepcionalidad, no como una estrategia en la unidad de negocios, ¿no? No, claro, ese es el punto y yo creo que ahí hay que atender cuidadosamente cuando viene una solicitud, pero yo también quiero decirles, porque esto, en todo caso preguntan ya a la FOICA, pero nosotros acabamos de otorgar una prórroga del seguro de paro especial que tiene la industria frigorífica hasta fin de año, cosa que a los productores rurales no les gustó, pero ¿por qué? Y porque nos lo pidieron las dos cámaras frigoríficas y las dos organizaciones sindicales, los cuatro, todas las partes, es decir, todos los empleadores y todos los trabajadores, con un argumento que es real, que es que este año la faena estuvo marcada por el problema de la sequía y por lo tanto hubo una caída de la actividad, además de casos específicos como la planta del frigorífico Rosario que está suspendida, etcétera, etcétera. Entonces, el seguro de paro ahí tiene como objetivo sostener una actividad que fue afectada, muy afectada por el tema de la sequía, pero fue pedido por todos, por las dos FOICAS, para la jerga son los dos sindicatos de la industria frigorífica y las dos cámaras empresariales. Pero ¿puede haber una advertencia por parte del Ministerio de Trabajo para que si esta empresa planifica o pretende utilizarlo de la manera que no está establecida en Uruguay, se lo pueda trancar? No, claro, nosotros tenemos que estudiar los casos de solicitudes de seguro de paro cuando se salen de la regla básica, que hay que explicar por qué uno, porque las empresas cuando mandan al seguro de paro es porque tienen un problema. Y claro, la argumentación uno puede estudiarla más como, digamos, existen posibilidades diversas de análisis de la situación, pero efectivamente me parece que ese es un punto que tú planteas que corresponde en el análisis. La última antes de cerrar, ¿cuál es el impacto electoral? El riesgo de jugar a la mosqueta cuando vos tenés varias plantas, claro, eso no está bien. ¿Ha pasado? Yo no, la verdad no tengo elementos para decirlo, no hemos tenido quejas particulares al respecto, aunque tuvimos un caso, cuando llegamos nosotros al gobierno teníamos al frigorífico Canelones cerrado, hacía mucho tiempo, hicimos todo un trabajo para reactivarlo, hubo un cambio en las condiciones laborales, etc. Pero ahí había otro problema que estaba relacionado con una baja de actividad en ese frigorífico que nosotros heredamos, y después lo logramos reactivar casi un año después. Ya para cerrar, ¿cuál es el impacto electoral de incorporar a Juan Pedro Mir, ex Frente Amplio, a las filas del Partido Independiente y por ende a la coalición oficialista? Bueno, el proceso con Juan Pedro está muy encaminado, pero no está completo todavía, por lo tanto no puedo todavía asegurar que eso va a ocurrir, pero la verdad que hay muy buen diálogo, yo creo que es una figura muy importante del pensamiento de la educación, que es un tema central para el Uruguay, porque más allá de que en este periodo arrancó la transformación educativa, quedan muchas cosas por hacer, está claro que el proceso de transformación educativa está en su fase inicial, y yo creo que es una de las grandes razones para apostar a una continuidad y evitar que en el futuro haya un freno o un retroceso en esta materia. Y Mir es una persona particularmente capacitada, fue un referente de Edui21, fue director de educación, tiene un pensamiento muy claro y muy serio sobre esta materia, es uno de los especialistas conocidos, y para nosotros sería una gran cosa que esto se confirmara definitivamente. Y bueno, si eso tiene impacto electoral o no, eso el tiempo dirá, lo que sí es, es un aporte que nosotros nos gustaría, como Partido Independiente, nos gustaría contar con él. ¿Pero va a ser una de las figuras clave con las que el Partido Independiente pueda negociar con el resto de la coalición para, por ejemplo, integrar el gabinete en caso de ganar? No hay que adelantarse, estamos todavía en la etapa de que no sabemos si se completa el proceso, pero que sí, menos vamos a estar hablando de lo que va a pasar en el futuro. Y eso lo pongo bien, muchas gracias por eso. Gracias. Muy amable. Muy bien, ahora con son las nubes.